La razón por la que estoy tomando este curso es para aprender a defenderme con arma y sin arma y también tener el respeto y el conocimiento de saber utilizar un arma. Yo lo recomendaría a cualquier persona que está buscando tener más capacidad para defenderse a ti mismo o la gente alrededor de ellos que tomen una clase como es el Krav Maga. No solamente te ayuda a aprender a usar un arma de fuego, pero también te ayuda a usar tus manos y tu cuerpo para aprender a defenderse a ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!